¿Cuál es tu comida favorita? ¿Prefieres comer lentamente para disfrutar cada pedazo o rápido para terminar lo antes posible? Nuestros personajes comerán a diferentes velocidades en este nuevo desafío. ¡Wow! Esas son unas deliciosas bolitas de chocolate. Yo quiero probarlas. Yo también. Son tan sabrosas. Primero cogen las cartas. Emma comerá con velocidad lenta. Chelsea, por otro lado, deberá comer rápido. Y Ron tiene un punto medio. Comerá a su ritmo habitual. Me encantan estos bombones. Chelsea y Ron no estén celosos. Es su turno. Ron, ahora tú. Con mucho gusto. Comeré cada bolita. Tengo una mejor idea. Me los comeré tan rápido que ni siquiera me daré cuenta. Ron, ¿puedes ayudarme? ¡Claro que sí! Ten cuidado. Abre la boca. Vaya, Ron. ¡Qué precisión! ¡Lista, terminé! ¡Wow! ¡Muy rápido! ¡Oh, vamos! ¡Wow! ¡Coca-cola! Justo lo que necesitas para saciar tu sed. Y esa hamburguesa es perfecta para saciar tu hambre. Chelsea no tuvo suerte. Vuelve a comer rápido. Pero Emma, por otro lado, comerá despacio y disfrutará cada bocado. ¡Ya comenzaré! ¡Qué delicioso! Cuando comes una hamburguesa, no hay por qué apresurarse. Yo también quiero probar. Tienes el tuyo. Oye, duele. Ya vas a ver. Oye, mira, un avión. ¿Qué? ¿Dónde? Ron, eres un bromista. La hamburguesa con chiles era muy picante. No vi nada. Se fue. No me distraigas más. Quiero disfrutar de mi hamburguesa. ¿Qué? ¡Qué picante! Estoy ardiendo. Necesito urgentemente una Coca-Cola. Sí, mucho mejor. No, así no va a funcionar. Bebes demasiado rápido. Debes beber lento. Está bien, Ron. Tengo una idea. Mucho mejor. Me encanta la Coca-Cola. Ron, ahora tú. Con mucho gusto. ¡Qué delicioso y apetitoso es! Me encantan las hamburguesas. Chau, ¿qué miras? Come la tuya. Fácil. Solo necesito un cronómetro. Comeré muy rápido. ¡Yahú! Lista. ¿Cuánto hay? ¡Wow! Un nuevo récord mundial. De alguna manera, está un poco seco. Oh, justo lo que necesito. Pero no es suficiente. Te lo pediré prestado, ¿sí? ¡No! Demasiado tarde, Ron. Chelsea es imparable. No estés triste, Ron. Tendrás suerte la próxima vez. ¡Oh, no! Eso no. El aloe tiene un sabor terriblemente amargo. Incluso la velocidad no solucionará esto. Pero todos deberán comer. Ron, empieza. Está bien. Tengo una idea. Lo voy a convertir en un cóctel fresco. Ah, ah! Ah! Jejeje. Más o menos. Ojalá sepa mejor. Ah, esto es lo más desagradable que he probado. Emma, veamos cómo te vas a reír cuando sea tu turno Quizás no ¡Come! ¡Adelante! ¡Oh, es terrible! Sí, asqueroso El aloe me hizo llorar ¿Qué? ¿Esa planta? Bueno, ya verás, no será así conmigo ¿Qué está haciendo? Mucho mejor No está nada mal ¡Wow, Chelsea! Realmente ganaste en este desafío Lo sé ¡Wow, palomitas de maíz de caramelo! Recién acaban de llegar del cine Recojan las cartas rápido Bueno, ¿cómo se puede comer palomitas de maíz sin una película? ¡Vamos! Mientras los chicos miran, comeré un poco Silencio Perdón Emma, no molestes a las personas cuando vean una película Así está mejor Mi turno ¿Qué es ese ruido? Chelsea está destrozando sus palomitas de maíz Listo, se acabó Listo, se acabó Qué lástima Las chicas están distraídas, así que ya puedo comer mis palomitas de maíz Intenta hacer ruido No te atrevas Entonces tomen esto ¿Qué? ¿Quién apagó la televisión? Por fin, ahora puedo disfrutar de todo lo que quiera Pero las chicas no lo creen Ten cuidado, Ron ¿Qué? ¡No! Eso es lo que sucede cuando molestas a las chicas a ver su película ¡Ese es el chicle favorito de nuestros personajes! Levanten sus cartas ¡Vámonos! ¡Qué diablos! ¡Vámonos! Chelsea está feliz Tiene la carta más lenta Pero Emma está triste Tendrá que comer rápidamente todo el chicle Yo empezaré Es mi chicle favorito Cada uno está cargado de sabor afrutado Eso es seguro Puedo masticar y tomarme mi tiempo Parece que esto tomará mucho tiempo Fantástico Yo no puedo esperar más Necesitamos sacar a Chelsea de ese trance ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oh, claro, Ron Ahora es tu turno ¡Por fin! Me encanta el chicle Porque puedo inflar la burbuja más grande ¡Guau! ¡Guau! Tengo una idea Es la hora de una broma ¿Qué? Ron, es la hora de que alguien se dé una ducha Es mi turno Comeré muy rápido Miren y aprendan E inflaré la burbuja más grande Emma se tensó tanto Que se tragó el chicle ¿Te gustó el desafío? Entonces ve rápidamente a nuestro canal Y suscríbete Porque nosotros tenemos Las mejores bromas Desafíos divertidos Tus personajes favoritos Y mucha comida deliciosa Tus importantes Miren y aprendan Pausa De ninguna realidad Y bla